No hay ningún mundo sin que se va a deslizar, no hay ningún mundo sin que se va a deslizar, no hay ningún mundo sin que se va a deslizar. Un mundo que fue hermoso, que fue herida y de verdad, mandaba todos mis sueños y castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo, y mis fábulas de amor, con flores mar y cielo, como pocas de jamón, que encontraron la mañana, el poder de mi nación, y recorreron a su la cama, mi maradona. La mañana la mañana, el poder de mi nación, y recorreron a su la cama, mi maradona. No me andas, no has cruzado, no me andas Y no te voy a danzar, son los temas humanos Porque ahora voy a llegar, ya perdonaron mis años Pero se creó igual, pero con toda la mañana Que provecho a mi nación, que me va a dar la vida Acabamos cuando te voy a llegar, son los temas humanos Que no te voy a dejar, son los temas humanos Que no te voy a dejar, son los temas humanos Que no te voy a dejar, son los temas humanos Más en estos ojos, durando en el sol Seguimos todos en el dolor, trabiendo un mundo en el sol En su ritmo de morir, si me dejes a buscar En tus consejos de terca miel, si yo no me llego a la mitad En tus consejos de terca miel, si yo no me llego a la mitad ¡Gracias por ver el video!